Bueno, los amigos de Notideportes, yo soy deportista también, yo desde niño me crié jugando pelotas, jugando baloncesto, testa y cuarta, lollitos, molechiringa, eso era nuestro deporte preferido. Hasta boxeo yo hice, pero nada, saludo, me encanta el deporte y un saludo de mi parte y nada, estamos todos en esto, estoy muy contento con lo que está pasando con mi carrera y yo estoy solo, tengo mucha gente alrededor mío que es lo importante, porque si habla de solista, yo no soy solista, yo entiendo que tengo mucha gente demasiado al lado mío que me están ayudando y eso es bien importante. Mira, el sábado es un grupo de amigos, esto surgió de una idea de Sergio George, de hacer algo en Puerto Rico donde se le pudiera un concepto de calidad a la gente y yo le expliqué, le dije, mira, el repertorio mío, pues claro, es del grupo, del Gran Combo y yo entendía que había que hacer otra, que había que esperar que el disco saliera, pues el disco ya prácticamente está en la calle, vamos a hacer cuatro temas del disco nuevo, vamos a hacer, claro, los clásicos más o menos que yo interprete con Gran Combo, voy a cantar con mis amigos, hasta los Cable de León, está Domingo Quiñones, está Canario, Andrés, tenemos Cristian Nieves en el Cuastro, Domingo Quiñones, que si, lo sacamos así de medio retiro para trajerlo para acá y está por ahí ya y vamos a hacer unas cositas, Alex de Castro, que tenemos algo muy especial con él y entendemos que va a ser algo muy bonito y vamos a hacer algo muy especial, tenemos a Tito Horto, encargado de los bailes, está así Sammy García, está en la parte musical, a nivel de, él ha llamado la bandita que tenemos, la hermosa Sammy y estoy muy agradecido con todos los músicos porque todos están dando el máximo y tenemos a Carlos García también, un muchacho de 25 años que se dedicó a los arreglos, espectacular, esto ha sido una ayuda demasiado muy grande y son muchas bendiciones, muchas bendiciones, la verdad que sí, así que estoy muy agradecido, un abrazo, saludos siempre, muchas bendiciones,